En la selva lagandona hay un chamán que resucita a los calabres con relámpagos que caen de las tormentas, entonces tenemos mágico. Ahora, cuando eso ocurre en un castillo alemán, es el doctor Frankenstein, es el profesor. Entonces, ya, desde el punto de vista es fantástico. Entonces, fantástico el sentido de maravilloso, lo que puede haber de diferencia entre el pobre chamán colombiano, peruano, ecuatoriano, y ahí en las montañas de los cármacos, donde sea, es el profesor de Frankenstein, que está ahí. Digo, yo siento que contemplamos ciertas realidades desde un punto de vista, desde el que ya nos situamos a veces para decir a priori, esto es fantástico, no es fantástico, esto es religiosidad popular, esto es invención, esto es... Y yo siento que las cosas están más mezcladas en realidad. A mí me refería a nivel de la creencia de la gente. A mí me refería a la cara de Belpes, por ejemplo, lo que me produce es que si esto ocurre, efectivamente, en Colombia, en Perú, en Bolivia, eso se contempla desde Europa como decir, claro, es que ya en esto igual hay las cosas que pasan. Pero lo que ocurre aquí, inmediatamente se corren una serie de mecanismos protectores para tratar de ver eso de otra manera. Y yo siento que eso es una cosa maravillana. Bueno, si estuviera en Galicia, ya no sé. Las caras de Belmes, hay un polvo en Galicia. Hay un polvo en Galicia, hay un polvo en Galicia. Si de Belmes continuamente no, Galicia, bueno. Yo he contado lo que hace mi madre, pero aún no lo voy a contar. Eso sí que es el realismo mágico. Una, ay, perdón, hay más preguntas. Me iba a preguntar yo una cosa, así haciendo un poco de crítica genética y viendo lo que dice Fernando, que es verdad. Yo creo que muchas veces lo que hacemos con lo fantástico es una manera de ver lo que tú dices, ¿no? No siempre vemos en la realidad lo fantástico o hay que ver de una cierta forma. Yo cuando leía, cuando empezó Millás a hacer los famosos articuentos aquí, no sé, detrás del país, a veces lo que está haciendo Millás simplemente es cambiar un mínimo clic de perspectiva para ver cómo la realidad se convierte en fantástica. O ver cómo experiencias que hay que ser reales se convierte en fantástica por azares. Ayer contaba Cristina lo que nos ocurrió yendo a Berlín, perdón, a Dublín. Y los azares fueron azares que finalmente eso lo contó Cristina. Y sin haber dicho, yo he dicho que era real, todo el mundo le ha dicho que era un cuento fantástico de Cristina. Porque se produjo que intentamos llegar a Dublín y ni lo intentamos porque el avión intentó tres veces aterrizar. No pudimos acercarnos, mandaron a Belfast. En Belfast nos mandaron en autobús hacia Dublín. Y Cristina me diciendo, eso te vas a por hacer cuentos fantásticos con aviones. Y en algún momento pasa el título. Y pasa un camión enorme, un trailer, en la londa coné capital, que es como se titula mi cuento. Y no puede ser eso que pueda ocurrir a la realidad. Y a veces es eso, es simplemente la manera de mirar cualquier otra persona. Y no digo que seamos diferentes, sino que otra forma de mirar a eso no hubiera recibido lo fantástico. Lo digo porque yo creo que mucho de lo que estamos haciendo nosotros con los cuentos es simplemente buscar ese, darle ese pequeño giro para... La mirada, yo creo que es entornantísima la mirada. Bueno, y es que aparte uno de los mecanismos principales del relato fantástico y que tiene mucho que ver con la mirada es el extrañamiento. Es que claro, es que hay un montón de cuentos que realmente solo se levantan sobre el extrañamiento. Y cuando le quitas eso, desaparece el hecho fantástico. No todos, pero en muchos sí. Bueno, a mí es que sí, justamente me ha leído también así, como el título. El título este de que ha pasado, porque estaba pensando justamente en extrañamiento. Yo, por mi experiencia personal, a mí lo que me suscita la realidad son muchísimas preguntas. Hay muchas situaciones de la vida cotidiana que uno le pone un interrogante y no sabe muy bien qué contestarse. Y sí que creo que en la literatura fantástica hay dos posibilidades. O te contestas o te quedas callado. Pero los dos son posibilidades de lo fantástico. Uno, dos, o el dejar a ver la vida o dar una explicación que quizás no encontramos en la vida real. A mí los temas que me interesan, desde luego, tienen que ver con interrogaciones retóricas, que no sabes contestar. Con las relaciones personales, con la infancia, con la muerte, con el hombre, con esos fantásticos. Estamos siempre cambiando. Nosotros mismos, ¿cómo no vamos a estar condenados a los fantásticos? Venimos de la nada, volvemos a la nada y vamos cambiando en cada día. Esto es una pregunta, ¿dónde buscáis los temas o los asaltan? Te pido la pregunta de periodistas musulantes. No, los temas te asaltan. Te asaltan de la manera más sorpresiva. Yo recuerdo hace muchos años, y lo convertí en un cuento, mi hijo menor me da una película, una película de DVD. Me dice, si yo pongo esto debajo de mi almohada, ¿puedo soñar con esta película? Me pareció un argumento brutal, un cuento. Imagínate si tú pudieras soñar con todo lo que me metes debajo de mi almohada. Entonces puede ser algo para matar a alguien o para hacerlo feliz. A mí todo esto de, por ejemplo, las gays, la piratería, etc., me hizo recordar a la cantidad de gente que yo he conocido que tiene más o menos mi edad y que cuando eran adolescentes jugaban a la Ouija aquí en España. Y yo les pregunto, ¿y tú cómo jugabas a la Ouija? Cogían un papel y con un bolígrafo, quitaban las letras y ahí movían los vasos. Y digo, pues no, tenías que haberte comprado el tablero original de la empresa que fabricaba, porque si no te descargas fantasmas ilegales. Por cargarte un fantasma pirata es una cosa... Bueno, eso es como darle la vuelta a un argumento, una cosa cotidiana, y yo creo que tú no entiendes el mecanismo que estás empleando para esto, ¿no? Porque con un papel pintarrajeado solamente te puede descargar un fantasma pirata, no tienes la licencia de la empresa americana que hace el tablero. Bueno, yo creo que, claro, nos asalta, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué temas nos asalta? Pues a cada uno de nosotros nos asaltamos unos temas concretos, porque nuestra mente está buscando esos temas, ¿no? Los temas están por ahí y cada autor es distinto. Nosotros sí tenemos cosas en común, pero probablemente no tengamos nada en común con otros muchos autores españoles, ¿no? Habrá mucha gente que ante determinado acontecimiento ni se inmute, y otro sí saca un cuento y otro saca una novela, y uno saca una novela realista y otro saca una novela fantástica, ¿no? Porque en el fondo está nuestro interés y en el fondo es la mirada del autor. Lo que sí es cierto también es que para que te asalten los temas, porque muchas veces se habla de esto, y hay dos cosas que se suelen repetir en el periodismo cultural, como decía David, y una es como que las ideas te llegan como si fueran musas, ¿no? Un tema también fantástico, y otro es que los personajes se te rebelan, cosas así, ¿no? Ambas cosas coinciden en que parece que el autor no hace nada, ¿no? O sea, por un lado te llega la novela, y el personaje se te revela, o sea, que tú estás allí y tú estás a ver abajo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que los temas nos asaltan, las ideas nos asaltan, porque estamos ejercitando eso. O sea, si uno deja de pensar en ese tipo de cosas, y con 20 años tiene inquietudes literarias, y con el tiempo se va olvidando, y cumple 40 y trabaja en algo que no tiene nada que ve, y ha dejado de leer, evidentemente no se le van a ocurrir ideas. Pero si esa persona dedica horas al día, si no el día entero, a estar pensando, a darle vueltas, a cultivar eso, pues las ideas le van a saltar. Pero siempre, claro, el lenguaje es muy telecinero porque parece que hay cierta pasividad. No, no, la idea te asalta porque tú has puesto en marcha el mecanismo, igual que cuando los personajes se te revelan, es porque, bueno, porque tú te estás creyendo ese personaje que tú has construido. Estás creyendo en él y ya sabes cómo reaccionaría el personaje. ¿Vale? Lo que pasa es que esa frase es más larga. No, lo que pasa es que el que escribe es como el que siempre vive el gigante. Hay gente que vive el gigante. Es alguien que está con todos los sentidos preparado para saber, ah, pues esta, pues sí, este es para este mes, pero este es para los psicólogos. Hay alguien que ya está conociendo gente y lo va procesando galantemente, ¿no? Como era en el libro de los otros películos, tiene un cuento que trata más o menos de esto. Es un personaje que lleva su inventario de los que pueden caer ahora, los que pueden caer en el futuro de un año y los que pueden caer en el futuro quizás. Entonces, hay profesionales, porque están en ese plan. Y el escritor o la escritora funciona igual, pero con sus temas. Es decir, que la gente piensa que uno está perdiendo el tiempo. No, no está como en un estado de atención que no es el común de todas las personas, porque los estás cazando a lo menos. Sí, pues estás esperando. Estás esperando. Y esto de que los personajes se revelan, entre comillas, pues buena cosa es. Porque eso quiere decir que tú has creado unos personajes de carne y hueso o una atmósfera consistente y que a lo mejor tenías una idea primigenia de que hicieran una cosa y ya son de otra manera y no quieren hacerla. O sea, que eso te dice mucho en favor del que se ha... de lo que te has inventado allí. Claro, los personajes se revelan, parece que se pongan así y digan que no quiero. No, pero es cierto que de repente tú tienes una idea, pero ya el personaje te ha hecho otra cosa. Y tienen las suyas. O esas cosas que se te revelan en el proceso de escritura, ¿no? Y estás tú describiendo un salón, por ejemplo, y de repente mencionas, así le pasaba un jarón y de repente te das cuenta que este jarón tiene mucha importancia. Y a lo mejor vas por ahí. Y yo por eso me acuerdo siempre de una frase de Borges que me gusta mucho, que es la siguiente. Y dice, es un gran alivio conocer el final. Sí, es un gran alivio, pero eso no quiere decir que llegues al mismo sitio. Y eso, y en cuanto a de dónde vienen los cuentos, yo, pues te vienen, como te saltan, como habéis dicho, y alguna vez a mí, personalmente, en sueños. O sea, no enteros, porque sería mucho, pero una imagen, una imagen, pues sí, entonces ya no trabajas, ¿verdad? Y algún título me ha venido en sueños, o sea, algún título, por ejemplo, el ángulo del horror. Yo recuerdo que soñaba, yo que llegaba a mi casa donde yo nací, la casa de Anís de Mar, y la veía, como era mi casa, era más mi casa que nunca, pero como distorsionada. Y de repente, una voz sabia que está en los sueños, a veces dice, claro, es que la estás viendo desde el ángulo del horror. Me desperté y apunté. Bueno, otra vez, aquí que se ha hablado de la mujer de verde, la mujer de verde viene un sueño. Yo estaba, bueno, empieza muy poco sueño, este sueño. Yo estaba en la calle Pelayo de Barcelona, en una zapatería, que está muy mal. Y de repente, me levanto en los zapatos y de repente, en el sueño, y no sé si va el sueño, veo una mujer con un traje verde en pleno invierno, escotadísima, mirándome y señalándome con el dedo. Entonces, aquí me desperté sudando. ¿Qué hay que hacer? Pues estupendo, la literatura también es un gocuro. Me inventé a una ejecutiva, altísima ejecutiva, y le traspasé la pesadilla a ella, es decir, la que se encuentra todo el rato, no, no sé, no es un alta ejecutiva, y así nace el cuento, por ejemplo. O sea, quiero decir que, claro, es lo que tú decías, que si dices, qué tontería de sueño, y pasas, pero si te ha impresionado esa mano, entonces de ahí sale algo, es un poco que, lo que sí que estás trabajando de una forma, bueno, es que de hecho estás trabajando incluso en los sueños, porque en el título ese no se te habría ocurrido, o en las cosas, si no lo olvidas, está dando vueltas todo el día, luego de noche, te espero lo siguen. Bueno, es que, en el cuento, o sea, a partir de la misión de aquí en la casa, y del título que me soplaron en el sueño, pues nació el cuento. Sí, pero que a veces es también al revés, a veces uno está tan obsesionado con una idea que cuando se mete en la cama, por la mañana la ha resuelto, pero porque de noche has estado bien enrocaada. Pero a veces ya ha resuelto y yo solida. Eso sí pasa, y dices, yo sé que lo he resuelto, pero no te acuerdas. Hay gente que cree que el escritor no trabaja, conmigo y tal. Bueno, yo tengo una pregunta, como estáis diciendo, me gustaría saber si creéis que hay que, si existe una mirada fantástica, si hay que, una mirada del escritor fantástica, no sé si creéis posible o necesaria esa mirada para escribir literatura fantástica. Yo creo que existe esa mirada alterada, perturbada, de la realidad, inquietante, tantas como posibilidades a él en la narrativa. De hecho, yo muchas veces he participado en discusiones con amigos en las que coincidían en que sus temas se repetían. Estoy pensando en El Moyano, Ángelo El Goso, Medina Zapata, son escritores todos de fantástico que muchas veces incluso se obsesionan con ver si el otro lo ha escrito ya y se han leído porque sienten como que se apla sin haberse leído. Y es porque tienen miradas parecidas. Yo creo que además la del escritor fantástico muchas veces es coincidente. Hay que tener cuidado porque si te descuidas estás escribiendo ya la misma historia que ha escrito otro sin saberlo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasas ayer? Lo estaba contando antes, Pablo, ¿no? ¿Por lo de Rosai? ¿Puede ser? Sí, por lo de Rosai. Claro, es que hay ideas que están ahí y que se pueden asaltar de muchas cabezas a la vez, porque ya están ahí las mimbres y cuando se tienen una mirada parecida ese es el peligro. Pero bueno, aún con todo también somos distintos. Quizá en lo distinto donde tenemos que abundar para no hacer lo mismo. Sí, pero sí que hay unas conexiones que en un artículo que escribí hace poco sobre, ahí sí que hablé de los post-60, sí que vi muchas recurrencias. Es verdad que con formaciones diversas, con intereses muy diversos, porque seguro que Ángel pues tuvo sus lecturas y tuvo sus formaciones, sus educaciones sentimentales con la ficción no son más la misma que la de Ego o la de Miguel Ángel y tal, pero sí que yo encontré que estábamos haciendo cosas muy parecidas pero sin que se manifestaran de forma parecida. Me refiero a recursos, a conceptos y yo uno que encontré y esto, sobre todo, Fernando lo hace.